Lunes, martes Las calles vistas de las ventanas, saltas tantas iguales Pateando piedras y juntando monedas, soy un simple auditor Lunes, martes, viernes, jueves, en las paredes, el metro El metro cada día, ese soy yo O sea, no me voy a acostar, estoy aburrido de caminar La vida es tan cara, tan aburrida No estoy dispuesto a seguir mis días de oscuridad De ser uno más que entre el público está bueno ya Tantos tipos gozando en las revistas Y yo no brillo ni en mi familia La vida es cara y aburrida para dar la porpedida Es cierto que tengo como ser un galán Tampoco un aire solemne de intelectual Vivo con mi familia y no me robo Como vemos soy muy artista Pero estaré en los escenarios y en las fotos de los diarios Exijo ser un héroe Exijo, exijo ser un héroe Veo a las estrellas en las portadas Con ropas y aires tan extraños Pero estoy tan seguro que sean de verdad Soy un vulgar vecino sin disfraces Como vemos soy muy artista Pero estaré en los estadios y en los rankings de las radios Exijo ser un héroe Exijo, exijo ser un héroe Exijo ser un héroe Exijo, exijo ser un héroe Ser un héroe Ser un héroe Exijo ser un héroe Exijo ser un héroe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!